Consultas, alumnos, listado por materia y criterio de cursado. En el módulo consulta alumnos también está disponible la consulta listado por materia y criterio de cursado, que nos permite acceder a la información de los alumnos inscriptos al cursado de una asignatura determinada y conocer si se cumple el criterio para acceder al ambiente virtual, que es el pago de la primera cuota para el caso de las propuestas de UNL virtual. Al acceder a los parámetros de consulta, búsqueda por propuesta, materia, debemos en un primer momento seleccionar la propuesta en el buscador y a continuación la asignatura. Luego optamos por la opción filtrar. La consulta nos arrojará el registro de los diferentes inicios académicos de la asignatura. Hacemos clic sobre la fecha de inicio que nos interesa consultar y se abrirá una nueva ventana donde elegimos el criterio de cursado. ¿Cumple o no cumple? En nuestro ejemplo elegimos cumple y luego podemos optar entre exportar, que nos abrirá un archivo Excel, o la opción filtrar, que nos devolverá un listado de alumnos que cumple el criterio de cursado. Es decir, que están en condiciones de cursar.